Para este 19 de noviembre del presente año, el Magisterio de Colombia entrará a un paro por 24 horas en todo el territorio colombiano. En el departamento de Arauca se concentrarán en el municipio de Saravena y la capital araucana. El paro lo está convocando el comando de paro a nivel nacional, que es la CUP y FECODE. Ese paro es para rechazar todas las políticas que el gobierno nacional, en este momento el presidente Duque, está sacando y afectando a la comunidad, a la población colombiana en medio de la pandemia. Estamos rechazando todas esas políticas, todos esos decretos que están saliendo. No queremos la privatización de la educación, rechazamos la privatización y eso es lo que está en su mente el gobierno nacional, privatizar la educación acogiendo por medio de la pandemia. Quieren sacar nuevos decretos para acabar con la educación pública. Rechazamos también el asesinato que tiene que ver con líderes sindicales, lideresas sociales. Arauca y Colombia están volviendo a caer en la parte de la delincuencia, en la parte de masacres y estamos rechazando esos asesinatos selectivos que se están presentando a nivel nacional. Raúl Leal, quien hace parte de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores del Departamento de Arauca, CEDAR, dijo que se harán dos movilizaciones, una en Saravena y otra en Arauca. En el cronograma en el Departamento de Arauca está de dos formas. Van a haber dos grandes tomas o dos movilizaciones. Primero, en el municipio de Saravena, va a estar respaldada por la CUP y el Magisterio. En lo que tiene que ver con la CUP son la parte de las organizaciones sociales, los diferentes sindicatos se van a vincular a esa marcha del municipio de Saravena. Los demás docentes se van a acercar a la toma o la movilización en el municipio de Arauca. Quienes son los docentes del municipio de Tame, de Puerto Rondón, Cravo Norte, Arauquita y Arauca. El líder sindical también manifestó que se protestará no a la alternancia en esta región del país para el próximo año. Claro que no estamos de acuerdo con la alternancia. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la alternancia? Porque en estos momentos no se cuentan con todos los elementos de bioseguridad. No existe una vacuna para prevenir lo que es el contagio del COVID. Queremos que todo, primero la inversión, la inversión a las instituciones, la adecuación de las aulas y que se cuenten con los implementos de bioseguridad. Mañana los estudiantes del departamento de Arauca no tendrán sus clases virtuales porque los maestros tendrán un cese de actividades educativas por un día.